Hoy recorremos la que dicen que es una de las maravillas naturales del mundo. Nos adentramos en las cataratas de Iguazú, del lado brasileño. Acompáñanos en esta gran aventura. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en este vídeo te vamos a enseñar el lado brasileño de las cataratas de Iguazú. El lado de la zamba. Tu, 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 tu. Bueno, aquí muchas zamba no, eso era más en río, en estos vídeos de aquí. Estamos haciendo un viaje sin billete de vuelta y en nuestra vuelta por el mundo hemos visto auténticas maravillas de la naturaleza, en Guatemala, en Belice, en México hemos visitado también muchas y qué decir de Colombia, pura magia. Ahora estamos recorriendo Brasil, de donde ya hemos hecho unas guías espectaculares del Amazonas, de Manaus, Río de Janeiro en pleno carnaval y ahora toca ver las cataratas más famosas del mundo entero. Ya estamos en el bus que nos va a llevar a las cataratas de Iguazú del lado brasileño. Para llegar es muy fácil, tenéis que ir a la terminal de buses de aquí de Post de Iguazú. El bus vale 5 dólares por persona, es el número 120, el que pone Parque Nacional. Ya tenemos las entradas, las hemos podido comprar con tarjeta, nos han costado 194 las dos y te asignan un horario de bus para llevarte hacia adentro del parque. El primero es a las 9 y 10. Ya estamos en el sendero de las cataratas, es la segunda parada de bus que hace el autobús que te lleva hasta aquí, hasta el lado brasileño. La primera es la del barco de Macuco Safaris para hacer lo de acercarte a las cataratas, pero nos han dicho que desde el lado argentino es mucho mejor, así que eso lo haremos mañana. Esta es la primera parada que hemos hecho en el camino de la parte brasileña. Lo que estamos viendo es realmente impresionante. Cómo baja, y eso que estamos en época en la que el caudal va más bajito, como debe ser en la época fuerte. Tened en cuenta una cosita, cada segundo cae un millón de litros. Hemos llegado ya al segundo spot del lado brasileño y tenemos que decir que es impresionante la vista que tienes panorámica del lado argentino. Eso que escucháis es un helicóptero, es que también podéis ver las cataratas desde arriba. Eso sí, es carito carito. Preparad la pasta si las queréis ver en helicóptero, os dejamos el enlace de Civitatis y todo esto, por si queréis venir a hacer vuestra excursión, pues aquí lo tenéis. Otra cosa que me ha impresionado muchísimo ha sido el pelo de ese tío. Madre mía, qué pelazo que tiene el cabrón. Yo quiero también tener el pelo así, y mírame a mí, casi quedándome calvo por aquí. Esto es horrible, qué mal repartido está el mundo, en fin. Bueno, vamos a hablar de cascadas. Y recuerda, suscríbete para no perderte un próximo vídeo en el que te enseñamos el lado argentino. Y en el que nos subiremos en ese barco que ahora mismo estás viendo. ¿Cuál de los dos lados será mejor? El rato que llevamos caminando por las cataratas de Iguazú del lado brasileño, la verdad es que las vistas son muy bonitas. Eso sí, muy repetitivo, porque no es que te acerques mucho a una catarata, sino que las ves de lejos. Es todo el rato vista panorámica. Vamos a continuar a ver si en algún punto te metes un poquito hacia adentro. Estamos ahora mismo en el que sea, seguramente, uno de los mejores puntos que hemos visto a día de hoy. Vamos a seguir a ver si la cosa mejor aún. Es impresionante lo que se puede ver ahí detrás. Sale hasta el vapor de agua, de la gran cantidad de agua que cae. Cada vez que veáis las cascadas así bien bonitas, tenéis que pensar que hemos vivido una gran lucha. Conseguir el primer puesto, hemos tenido que codear, hemos tenido que empujar alguno abajo, incluso, para poder grabar estas imágenes. Es duro esto. La verdad es que esto de hacer esta clase de viajes es bastante duro. Es el modo Survivor. Los chinos, los chinos, nos comen los chinos. Raquel, a ver si también sobrevive. Mírala, ha sobrevivido. Vámonos. Aquí hay que entender una cosita, y es que hace muchos años los que vivían en esta área eran los tupís guaranís, que eran los indígenas que vivían, pues, aquí rodeados de tanta agua, cazando, pescando, haciendo sus cosillas, ¿no? De esa época, ¿qué pasó? Que llegaron los colonos, los echaron, hubo guerrilla, hubo ahí, pues, malos rollos, la verdad. Después de la época colonial, lo que ocurrió es que esto se dividió en dos, y dijeron, esto para ti y esto para mí iba a ser privado. Pero llegó un señor, el señor Dumont, y dijo, nene, es que esto no puede ser privado, que esto lo tiene que ver todo el mundo. Y entonces fue cuando se declaró público. En el 1986 se declaró Patrimonio de la Humanidad. Dos años antes se declaró también el de Argentina. Vale mucho la pena venir aquí, ¿eh? Estamos viendo que esto está increíble. Las cataratas de Iguazú recorren 1.320 kilómetros de este a oeste, hasta desembocar en lo que viene siendo la ciudad de Foz do Iguazú. El río Iguazú nace en la ciudad de Curitiba, en Brasil, una de las ciudades más verdes del mundo. Las cataratas son muy, muy antiguas. Tanto que tienen más de 150 millones de años, y más de 275 saltos de agua. Al igual hay tantos, vaya flipada. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10, 11, muchísimos. El sendero de las cataratas en el lado brasileño tiene 1 kilómetro 200 metros. Y al final se puede observar la Garganta del Diablo, que es el salto de agua más grande con 90 metros, así que qué ganas ya de llegar hasta el final y ver esa pedazo de caída. Nos estamos acercando a la última parada del recorrido, la Garganta del Diablo, no hace falta volver para atrás porque desde aquí ya puedes salir porque es la última parada. Y estamos viendo que aquí te mojas porque la pasarela pasa justo enfrente de lo que es la Cascada del Diablo y por encima de otras cascadas que hay aquí en el parque. Es por eso que es muy importante que lleves ropa que se seque rápido, chanclas porque si llevas bambas te van a mojar enteras y una bolsa impermeable para guardar todas tus cosas de valor porque van a acabar chorreando. Estamos en la última parada del recorrido, la Garganta del Diablo, espectacular. Y hay una pasarela para poder pasar enfrente de ella en la que nos vamos a meter ahora, pero vamos a tener que guardar las cámaras porque ahí seguro que te mojas. Cambiamos a GoPro, venga va, porque si no nos vamos a quedar sin cámara y tenemos aún dos años por delante, así que suscríbete y no te pierdas nuestras aventuras. Dos añitos de vuelta por el mundo. Ya tenemos cámara nueva, ya tenemos aquí la GoPro a tope, sí que es verdad que cambia un poquito el tema del audio, pero oye, no os pongáis tiquismiquis. Esta parte del recorrido está siendo sin lugar a dudas la mejor. La situación de la pasarela es espectacular, tenemos las cataratas a tocar. Por cualquier lado que mires, tienes una. Aquí comenzamos a ser conscientes de la gran cantidad de agua que está pasando bajo nuestros pies y de la fuerza que lleva la corriente. Es hipnótico mirar el agua caer, es una auténtica maravilla sin lugar a dudas. Y hay que tener en cuenta otra cosa, no es la época en la que viene más agua. ¡Qué locura! En esta pasarela hay muchos ángulos buenos, muchas perspectivas para inmortalizar este lugar que parece irreal, sacado de alguna película de fantasía épica con dragones y magia, o humanoides azules de 3 metros. Pero películas aparte nos damos cuenta de que estos lugares existen en la Tierra, que son reales y que tenemos que hacer todo lo posible para conservarlos. Es muy bestia la cantidad de agua que llega a caer en un solo segundo. Hemos llegado al punto en el que ya sí o sí te mojas y mucho. Voy a intentar meter dentro a la gente para que les dé a ellos y a mí no. Es una sensación de frescura, está guapo la verdad. Creo que convalida la ducha de esta noche, ya no hace falta que me duche luego. Toma ya. Volvemos nadando, venga va. ¡Madre mía! Pues si estás húmeda igual. Sabía yo que el plástico ese no hacía nada. Eso sí, yo voy como si me hubiera tirado en una piscina, ¿eh? Ahora mismo. ¿Y la mochila se ha pegado? No, no, la mochila no. Ah, pues no te gusta que se ha pegado. La mochila era lo importante. Hay un aspecto en el que yo pensaba que esto iba a ser impresionante. El tema de los animalicos, la fauna. Pero, 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 resulta que está bastante pobre. Que solo hemos visto un triste coatí por ahí dándose una vuelta. Y yo digo, guau, aquí va a ser tucán por aquí, loro por allá, una guacamaya, cuatro pisotes por ahí. Pero no, 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 no. Aquí solo hay chinos. Y lo que hay gente en general, muchísima, muchísima. Yo creo que por eso, más que nada, los animales no están tanto ya por aquí. Pero venga, vamos a continuar. Vamos ya a la última parte. Uf, vaya solaco que hace la Virgen. Llegados a este punto, déjanos un comentario diciendo qué te parece este lado brasileño. Y déjate un buen like, que así nos ayudas muchísimo. Como anécdota, muchos argentinos nos decían que el lado brasileño es muy bonito. Pero porque realmente se está viendo Argentina a lo lejos. Pues ya hemos acabado nuestro recorrido por el lado brasileño. Hemos tardado unas tres horitas parándonos a hacer vídeos, a hacer fotos. Ha sido, la verdad, muy rápido. Podéis entrar comida, podéis entrar agua. No hay ningún problema. Pero vamos, que si te aprieta el hambre fuerte, tienes aquí cuatro puestos para comer algo. Eso sí, a precio de oro te van a meter unos noodles de estos de plastiquete. Para volver es muy fácil. En la última parada donde los restaurantes, pides el mismo gusto que ha traído y te dejan la entrada. Y luego allí, pues, pillas el 120. 120 vale 5. 5 reales. Este gracias. Te entra con el precio que ya lo vale. Dejamos por visto este impresionante lado brasileño de las cataratas de Iguazú, del que hemos disfrutado de unas vistas de infarto. Recuerda que para vivir una experiencia completa lo suyo es guardarse otro día más para recorrer el lado argentino, que tiene muchas más pasarelas. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el lado argentino, donde haremos de todo en un mismo día y te enseñaremos cómo exprimir tu tiempo al máximo. Si eres de esos que ya han visto ambos lados, déjate un comentario diciendo cuál te gustó más, Brasil o Argentina. Lo que está claro es que del lado que las mires, son una auténtica maravilla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnosos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todo el mundo. Recordad que os podéis hacer miembros, miembras y membrillos del canal para ayudarnos un poquito más a seguir creando contenido. Comenta si te ha gustado el lado brasileño de las cataratas de Iguazú. Y solo queda decir que nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada más porque sería... ¡Espoiler! ¡Adiós!